Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Natacha? No, que suerte emoción. Que suerte emoción de verte Mario, de verdad. Guau, qué bonito. Y acabo de ver a tu nena ahí. Guau, ponla, por favor. ¿Cómo se llama? Paloma, es que Paloma se fue porque ya, espérate. ¿Paloma es la chiquita? ¿La chiquita? ¿No la conozco? No la conoces. La grande no. La grande no se te posa en la cámara ahora porque ya estamos hablando de 18 años. Claro. ¿Y la chica qué edad tiene? 10. 10. Guau. Óyeme, ¿qué hora son allá? ¿Por qué está tan temprano? Aquí son las 6 y 35. Allá son las 9 y 35, ¿no? Acá son las 8 y 33. Ah, 8 y 33. Son dos horas antes entonces. Dos horas. Ah, es que cambiaron la hora. Antes eran tres horas y ahora son dos. Oye, pero estás más lindo que hace 16 años. No te vayas. Tú estás más linda. Tú estás más linda. Me quedé loco con el video que hicieron tú y Paola. Y dices, guau, guau, guau. Pero ¿y cómo hacemos para incorporar al gavilán? Yo me meto. Tú nada más te llámame y yo me meto. Ahí estuve ensayando. ¿Cómo no? Tenemos que cranearla. Tenemos que cranearla porque va a estar súper compleja. Oye, aquí está timbrándome un celular que me tiene como loca, pero no sé dónde está. Y no es mío, ¿ah? No sé dónde me está timbrando, pero bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para meternos en ese video? A mí lo que se me ocurre es algo chingón con tos y con baile y música y que nos aparezcamos en... Pero yo no lo puedo decir ahora porque están todos aquí viendo y se nos están ocurriendo cosas. Pero no, no, no. Mario, que no te pasen los años. Miren todo lo que están escribiendo. O sea, yo quiero contarles que yo no veía a Mario. Pues yo no te veo desde Pasión. O sea, no nos vemos a ser... O sea, yo no te había visto. La última vez fue grabando... Tú estábamos grabando Herederos del Monte. Claro, hace como nueve o diez años. ¿Diez años? Sí, sí, sí. Diez años. O sea, bueno, no sé. Esto es como que no pasa el tiempo. Estoy como... Nos hemos estado conectando por WhatsApp. Lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que cuando un proyecto como Pasión de Gavilanes junta a gente como ustedes, junta a tanta gente chingona, buena gente, buenas personas, buenos artistas juntos y se hace la magia y la magia nos da el éxito, se establece un vínculo que es inquebrantable. No importa que estés presente, no importa que estés de viaje, no importa que no nos veamos, pero siempre va a haber algo que nos haga referencia a lo que hicimos, al momento que vivimos juntos, a lo que construimos juntos. Y yo siempre que he ido a todos lados, la gente constantemente me están hablando de Pasión de Gavilanesi, me lo están recordando a ustedes y yo estoy hablando de ustedes y lo bien que la pasé y lo eran personas que eran y la magia que fue todo el año ese que vivimos juntos ahí. Sí, porque seamos honestos, hay elencos y hay elencos y hay historias y hay historias y esto es un mágico. Eso hablábamos ahorita con Cristina, o sea, la gente siempre cree que uno, todo lo que, no sé, como que lo que uno vive en las series es como que todos nos hablamos. Y yo les estoy diciendo, esto pasa como en la vida, con las manos puedes contar a los amigos. Pero es que es normal y es una cuestión humana porque nosotros estamos haciendo un trabajo. Cualquier persona que va al trabajo no tiene la relación que nosotros tuvimos, no tiene la fortuna de tener esa relación. Sin embargo, hay personas que sí llegan a centros de trabajo y logran compaquinarse, pero a nosotros nos pasó aquí, con Pasión de Gavilanesi. Y eso es espectacular. Hace como dos meses estuve hablando con Jorge Cao. Hablamos como cinco horas. Él me contó. Cinco horas. ¡Wow! Ese fue lo más lindo, lo más lindo, lo más lindo, lo más lindo. Maravilloso, maravilloso. Tenemos que hacer un Zoom entre nosotros. Un Zoom, ¿qué es un Zoom? ¡Ay, te amo! Yo pensé que no estaba lejos de la televisión. ¡No, no, no, no! No, no, no. Es una aplicación, yo te voy a hablar después bien del Zoom. Es una aplicación que vas a bajar y podemos conectarnos, pues, los que queramos del elenco. De hecho, la gente piensa que nos estamos volviendo a unir, que porque van a pasar cosas o porque va a haber segunda temporada. Bueno, ¿sabes? Y, bueno, si las cosas, ahí volvemos a lo mismo, mágicamente se dan por alguna razón, que no depende de nosotros. Eso es algo que les estamos diciendo todo el tiempo, porque la gente cree que es uno el que dice, sí, se hace pasión, no se hace. Eso no depende de nosotros. Pero esto ha sido porque la magia sigue. La magia nunca acaba. Claro, la magia nunca acaba. Y es increíble. En España, en Chile, en Paraguay, en Argentina, en México, en todos los Estados Unidos, pasan y pasan la novela. Y, ¿sabes qué? Hace algunos años, sobre todo al principio de mi carrera, hace más de 20 años, existía esta, está como que, ¿cuál es la palabra, Mario? Está como que este aura de realeza en cuanto al cine. Se decía que el cine es el séptimo arte y el cine es para siempre. Y es verdad, una buena película es para siempre, pero televisión como Pasión de Gavilanes también es para siempre. Pero, pues, es que si no fuera para siempre. También es para siempre. Nosotros logramos romper esa barrera que solo la tenía el cine. Actualmente la televisión se está, están haciendo cosas maravillosas que incluso tienen mucha más calidad que en el cine. Y esa magia, esa, esa magia, ese aura que tiene esas grandes películas, la tiene Pasión de Gavilanes. Y nosotros lo logramos. Entonces, este, ¡guau! No, guau, yo estar aquí viéndote. No estoy movada viéndote. O sea, así están todos por ahí. Me están escribiendo. Uy, papito, rico, churro. No, tú no sabes todo lo que logro ver que me están escribiendo acá por ti. Y además siempre me preguntan lo mismo, ¿no? Como, pero, pero Mario, como era el mayor de los hermanos y él se veía así rudo y así era también y yo no sé qué. O sea, siempre las preguntas que te hacen porque creen que uno son los personajes, ¿no? Es como... Claro, claro, claro. Yo lo que siempre les digo, por lo menos en el caso mío, es como que uno tiene la posibilidad con cada personaje de exorcizar algo que tiene uno para trabajar ahí en su alma y para, y para, y para trascender. Pero yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de Gavilanes dos, no sé, por esas cosas mágicas de la vida, estaría, o sea, bello, pero, pero difícil, ¿ah? Como que uno dice, hijo de pucha. Bueno, habría que ver, habría que ver la historia que nos presenten, si es que se llega a hacer, y ver en esto, ¿cuánto tiempo pasó? Se pasaron 10 años, 15 años, 20 años, y ver qué nos pasó a cada cual en, pues ya sabes, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nos pasó a cada cual, pues ahí le agarramos. Pero yo creo que las características de cada personaje siguen estando igual. Juan va a seguir siendo bruto porque él no estudió. Ay, divino. Él va a seguir, a no ser que lo hayan hecho estudiar y de repente, qué sé yo, no, se ganó un título de enfermería o algo, no sé, además del paradero. Sí, 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 total. Algo, pero no creo, no creo porque él era el jefe de la familia, estaba encargado de lo, pues, de la hacienda, y eso era lo de él, el trabajo rudo, ¿no? Pero quién sabe, este, si se da, sería fabuloso que alguien como Julio Jiménez, que fue el que lo escribió. Nuestro hermoso Julio Jiménez, exactamente. Sí, que de verdad, el día, wow, pasó, se puede hacer esto, esto y esto, porque todo lo que hace él, yo me siento, además de lo que hicimos con él en Pasión de Gavilanes, yo hice varias cosas más con él. Y él tiene esa magia, Mario. Tiene una magia que muy pocos escritores de televisión actualmente lo tienen. Yo creo que es porque, que nació en esa época en que nacieron toda esa camada de escritores, Gabriel García Márquez, uno agarró para aquí, otro agarró para allá, pero esa mística que tenían esos artistas y escritores de esa época, la tiene Julio Jiménez. Así es. Y, joder, si Julio Jiménez se pone a echarle chispas ahí a su cerebro y nos da eso, el público va a estar feliz. Imagínate. Es cierto que no podíamos cambiar letra, ¿te acuerdas? No, 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 es que no había necesidad. No había necesidad. No había necesidad. No, lo que pasa es que aquí, acuérdate, la gente, bueno, como que estamos acostumbrados a acomodar el libreto, a lo que para uno termina siendo más cómodo en últimas también como actor, ¿no? Pero es que con Julio no había necesidad y la estructura estaba tan bien armada que no se podía. Era perfecto, 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 perfecto. Oye, que digas hijo de la madre, es que a mí me encanta. Como la gente se está viendo pasión de Cavillari, que hijo de la mala madre. O sea, yo hay un montón de cosas, me tengo que volver a ver pasión para acordarme de todas las cosas que... Todos los dichos y las cosas que nos ponía Julio. Increíble, 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 increíble. Hay una cosa que conversábamos en algún momento con Julio, no existían las malas palabras. No existían las malas palabras. En pasión, o sea, por ejemplo, en la frase que te están diciendo, que hijo de la mala madre. O sea, digamos, en una época actual sería, no sé, ya sabemos, ¿no? Claro, claro, claro. No, él insultaba con glamour. Exacto, exacto, exacto. Ay, Dios, mi vida. ¿Sabes qué? Otra persona que también, además del elenco, que extraño mucho, y siempre recuerdo muchísimo, ¿cómo se llama? A Rodrigo Triana. Nuestro Rod, mira. Guau. Qué director. Para que sepan todos, él fue nuestro director. Nosotros pasamos, tuvimos casi la fortuna de estar con él toda pasión de Gavilanes, y él está muy pendiente de nosotros, y está muy pendiente casi siempre de escribirnos, y de hacernos comentarios. O sea, yo no he tenido la fortuna de volver a trabajar con él después de Pasión de Gavilanes, y guau. O sea, daría mi vida por volver a trabajar con él. Él es de los mejores directores que hay en este país. Ah, bueno, mentira. Espérate, ¿cómo que no tuve la fortuna? Lo que pasa es que como no me vi, en una serie que hicimos hace poquito para Telemundo, que salió en Estados Unidos, y bueno, volví a verme con él, y yo era como, no, no, necesito algo más largo contigo otra vez. Divino. Guau. Yo te juro que, además de ustedes, todo el elenco, el equipo técnico, del escritor, los productores, ese director, ese director estaba en el set, y era como que, yo entraba así como que en trance, porque verdaderamente tenía magia para hablarnos, tenía magia para explicarte las cosas del guión. Este, él tenía también un profundo respeto por Julio Giménez, y lo entendía perfecto. Cualquier cosa que, que yo tenía dudas, iba y le explicaba, y me acuerdo que él siempre decía, como que mencionaba a Julio, para, como que, si Julio lo haría de esta forma, es porque tal vez él estaba pensando en esto. Y fue increíble, 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 increíble. Y todo lo que hicimos. ¿Eso no lo encuentras? Sí, sí, sí. ¿Eso no lo encuentras? Me están diciendo que te diga, ¿quién es ese hombre? Y yo, ay, Dios mío. O sea, mira todo lo que nos están escribiendo, o sea, es una locura. Yo, no, ¿tú habías hecho en vivo? Sí. Sí, de vez en cuando yo hago algún bien en vivo, no muy seguido, pero de vez en cuando lo hago, sí, sí. Pero esto no lo habíamos hecho. Esto nunca lo habíamos hecho. Tenemos que hacer un en vivo de cinco, lo que pasa es que ahora estamos en cuarentena y no nos podemos reunir para poder tener a varios que están aquí en Bogotá. Está el gato, está Jorge, está Cristina, está Paola, pero no podemos vernos para podernos ver todos como es mío. Pero fíjate, fíjate, Nat, que curioso que justo ahora todo el mundo está pasando por esto y ya llevamos varias semanas en cuarentena y la gente, yo justo hoy saqué un video en la mañana para que la gente haga ejercicio, para que no se estimule y sienta que aunque estés encerrado en la casa puedes hacer muchas cosas. Ahora nosotros estamos comunicándonos, estamos hablando con los fans, estamos ocupando el tiempo en algo bonito. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a la gente que no se sientan mal por estar encerrados. Esto, lo que estamos haciendo es lo que nos toca hacer a esta generación. Otras generaciones, mis abuelos o mis padres los mandaban a la guerra y las mamás y las abuelas se morían de susto porque en la guerra cualquiera puede morir. Ahora simplemente nos están pidiendo que en vez de ir a la guerra nos quedemos en la casa. Nos quedemos en la casa y de esa manera vamos a salvar a mucha, mucha, mucha gente. Mira todo lo que pasó en China, en Wuhan y precisamente por no hacer lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Entonces esto que estamos haciendo nosotros ahorita, ojalá que otros artistas también lo hagan, que todos estos 15 días o semanas que vengan se comuniquen mucho con sus fans. Yo ayer vi que John Legend y el otro se pusieron a cantar. Están manteniendo a sus fans entretenidos y hablando del asunto para que la gente, hay mucha gente que está sola, mucha, mucha gente que está sola y que se conecten con nosotros, que vean lo que estamos haciendo, que vean que todos, todos tenemos emociones, todos nos puede dar de repente un momento de tristeza porque te sientes incómodo por no poder salir. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer y lo más importante, que podemos salvar a mucha, mucha, mucha gente. Mucha gente. Sí. Si hacemos caso y nos quedamos en casa. Claro, claro. Yo, dama, estoy empezando, mi mamá, mami tiene 85 años recién cumplidos. La mía tiene 80 y mi papá tiene 86. Este, este, en unos meses cumple 86. Entonces, supuestamente con esta enfermedad del COVID-19, los ancianos son los más vulnerables, pero se están dando casos de mucha gente joven que también se están, se están, que la están pasando mal. Entonces, hay que quedarnos en casa, mi gente, y buscar la forma de entretenernos. Hay un chorro de series para ver. Ahí tienen la pasión de bailar en ese index y se la recomiendo. Imagínate tú que apareció por ahí el gato, pero no nos podemos comunicar los tres. Wow, si quieres yo cuelgo y entra, entra con el gato para que, para que sigan. Ay, Dios mío, yo voy a estar aquí como hasta la una de la mañana. Y ojalá que se meta mi chelo. Nada, te mando un beso. Oye, te quiero mucho y gracias. Gracias por, de verdad, de corazón te lo digo. Gracias por haber aparecido y por haber querido conectarte. Y porque nos necesitan mucho. O sea, no es que uno se crea, no. Yo sé que tú me entiendes. Pero uno, una palabrita, un gesto, lo que sea, alegra el corazón de tantas personas que están ahí. Es lo que nos toca ahorita y es nuestra responsabilidad como figuras públicas. Y este cariño es nuestros aplausos. Este cariño es nuestro aplauso y tenemos que ser un poquito agradecidos. Y nada más, dar un poquito más de vuelta y ayudar, ayudarnos a todos. ¿Entiendes? Ayudarnos, ayudarnos. Oye, ¿tú sabes cómo extraño, y esto no es un comercial, cómo extraño las empanaditas de carbón de palo? Espérate, ¿de dónde? ¿Cuáles empanadas? El carbón de palo. En Bogotá. Bueno, claro, pero es que ese restaurante, bueno, no, todavía existe. Todavía existe. Pero, ok, pero espérate, ¿cuáles son las empanaditas? ¿Las empanaditas de carbón de palo o del pórtico? No, no, no. El pórtico, eso es, uff. Eso está ahí. Sí, sí, no, en Bogotá hay un restaurancito que se llama... Cuando llegabas en la noche, tarde, a la metidita. Ah, bueno, pero ya no existe. Existe el restaurante. Sí. Un restaurante grande, pero el chiquito, que era como de paso. Ajá, ajá. Creo que era. Esas empanaditas, wow. Bueno, ¿cuándo vienes y comemos empanadas después de que pase todo esto? Sí, claro, claro, claro. Te mando un beso, Totó, te mando un abrazo al gato y a todos los que se conecten, a Jorge, a Cristina, a Michelle, si se conecta. Un beso, Totó, y un abrazo, los quiero mucho. Yo también te quiero mucho y gracias. ¡Está bello, no joda! Gracias.